La Dabalo, la abogada de la dictadura en Londres. Bueno, pues ahí la señorita estuvo haciendo un video porque sé que ella tiene una línea de ropa para niños. Ella en su mente, ella es modelo y aparte también parece que en su mente es una mujer que luce sexy en este shortcito. Amor, perdóname Lourdes, tengo varias aclaraciones para ti. Número uno, no eres una buena abogada, no lo has demostrado jamás. Número dos, eres testaferro y eres vocera de una dictadura ridícula y totalitaria y asesina. Y además te queda pésimo el shortcito. Te ves como una rana a la que la culebra se le ha comido la mitad del cuerpo y la cintura para abajo. Mire esto caballero, tú crees que esto, mira, sale de un puesto de vianda. Un puesto de vianda que ni vianda, ni puesto, ni mesa, ni viandero tiene. Y ella con este shortcito, con este caminadito, con estas paticas flacas. Y mira como se hace así, como si ella fuera Jailo. Pero, ¿qué es esto? Pero, ¿y ella qué es lo que está diciendo con este gesto? Soy un embudo. ¿Qué es esto? Si esta mujer es un tubo de pasta perla apretada abajo y más gorda para arriba. Ay, pero de verdad que es cheo, son... Tienes que ser comunista para ser cheo. Esto es para lo único que sirve. Ella que se hace la modelo siempre. Mira, mira las fotos de ella. Mira para acá. Y no tiene ni siquiera una sonrisa, una cosa linda que tú digas. Ay, pero me cae mal, es comunista. Pero qué bonita sonrisa tiene. Esta es la que se cagó toda en los pantalones cuando los cubanos en Londres le fueron a... A preguntar en el restaurante francés caro ese donde la encontraron. ¡Fía! Ella. ¡Fía! ¡Fía! ¡Fía!